Muy buenas tardes, yo me llamo Genesis Barco, bueno escribí a mi mamá porque yo quería que ella sea una de las ganadoras y para que se sienta orgullosa de mí, de como que se llama, de ganar un premio y por eso la inscribí. ¿Cuál es tu experiencia en escuchar la radio? ¿Qué es lo que te llamó la atención escuchar nuestro programa? Bueno, a mí me gusta escuchar la radio por las músicas, por las reflexiones, por los buenos consejos que usted da y porque es muy bonita. ¿Hace qué tiempo escucha el programa? Hace tiempo. ¿Hace participar tu mami y le ha dado la suerte de parte de la panadería, o sea panificadora Rico Pan, te vamos a obsequiar un pastel, agradece la panadería. Bueno, le agradezco a la panadería por obsequiarme este pastel y a la panadería Rico Pan por obsequiarme este pastel y a la librería Galaxia por el premio que le van a dar a mi mamá. Gracias, muy amable. Gracias, muchísimas gracias.